Bueno chicos vamos a dar de comer al Ancistrus y a las colis y a las gambas en este caso vamos a a darle de comer una rodaja de pepino lo he lavado antes, he lavado bien muy bien la piel yo la dejo con piel para poder facilitarme más rápido extraerla lo que no se hayan comido los peces vale y le vamos a dar de comer el corazón de un pimiento lo que hago es quitarle las pipas ya que no queremos que nos broten pimientos en el acuario claro y y y y y y y y Están quitadas todas las pipas, las vamos a lavar un poco, bajo el grifo Lo que vamos a hacer es, o lo que hago normalmente yo es, con las pinzas de plantar Clavar el corazón, para poder clavarlo en el sustrato Igual con la rodaja de pepino Lo que hago es para que no flote, vale Ahí había un cachito del corazón del pimiento Vamos a clavar Y estarían los pinchos listos para darle de comer al Al Ancistrus, a las Coris y a las gambas que hay en el acuario Y si picotea alguno de los betas que hay por ahí, pues bien Hemos procedido a clavar bien el corazón del pimiento Y ahí atrás podemos ver que está puesto la rodaja de pepino Ahora en unos minutos esperemos que se acerquen los peces y hago nuevas imágenes Podemos ver aquí que los primeros que han llegado han sido unas gambas, caracoles Y atrás está el Ancistrus de velo Que acaba de irse a la parte posterior del acuario Ahí puedes ver las gambas Y los caracoles que van de camino Al corazón del pimiento Vamos a ir a Ancistrus de velo Está rondando la rodaja de calabacín A ver si lo pillamos como estoy comiendo Luego de nuestros intentos hemos pillado al Ancistrus de velo Alimentándose No se ha visto y se ha ido otra vez A esconderse No le gusta que se le vea comiendo Pues por lo menos hemos pillado durante unos minutos Podéis apreciar que ya se va viendo Las pinzas con las cuales se había clavado Eso quiere decir que se está alimentando bien Podéis apreciar ahí que Ha comido El Ancistrus Como una parte del Trozo de Pepino Primero Dos 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 Gracias por ver el video.